Hola, bienvenidos. Yo soy Marcela, muy contenta nuevamente de tenerte aquí con nosotros. El día de hoy es una práctica suave, es un poco de flow, pero muy, muy gentil. Nos vamos a enfocar más que nada en una práctica basada en la respiración, pero porque es una práctica suave, tenemos todo el tiempo que queramos, todo el tiempo del mundo para observar realmente, darnos el tiempo para notar cómo nos movemos a la par de la respiración. El día de hoy vamos a necesitar un par de bloques, si tienes bloques en casa, bloques de yoga o lo que también puede ser ladrillos, que les llamamos, parecidos a estos, si tienes algo similar, que también podría ser un libro muy grueso o un par de libros, ¿sí? Cualquiera te va a ayudar. Si tienes una cobija en la que te puedas sentar y si tienes también un cojín un poco más rígido de lo que sería una almohada de tu cama, también nos va a ayudar para un par de posturas que tenemos más adelante. Un mate yoga, por supuesto, si es que lo tienes en casa, tampoco es requerido. Si tienes una superficie donde te sientes seguro y no te vas a resbalar mucho, puedes usar una cobija. Así que ya con eso, estamos listos. Vamos a comenzar así, sentados. Así que, si ya tienes todos tus props, adelante. Si no los tienes, pausa en el video, ve a buscarlos y nos volvemos a reencontrar a tu regreso. Ya sentados cómodos, vamos a cerrar los ojos. Vamos a llevar todo nuestro enfoque a la respiración, descansar las manos sobre el regazo, ayudándonos para estirar la espalda aquí lo mejor posible, sintiendo como los huesitos de la cadera están conectando contra la tierra. El enfoque absoluto en la respiración, respirando por dentro y por fuera de la nariz. Así, tal cual, como está nuestra respiración en este momento. Tratando de ser testigos de lo que estamos sintiendo, de cómo se siente la respiración en estos momentos. Testigos de quiénes somos, todo lo que traemos de la experiencia a través de nuestro día, con nosotros aquí sobre nuestro mate yoga. Y todo lo que posiblemente vamos a llevar con nosotros al terminar la práctica. Dejándote ser, notando, si tu respiración en estos momentos la sientes un poco como superficial, al nivel de tu pecho. Tal vez la sientes un poco más profunda, que llega hasta por debajo de tu ombligo. Estamos observando, simplemente aprendiendo y explorando cómo estamos en estos momentos, a través de nuestra respiración, que es como entrar a casa, observar cómo está la situación en nuestro hogar. en nuestro cuerpo. Relajando los hombros. Por unos momentos, llevemos las manos, así. Las palmas de las manos, hacia nuestros costados, a las costillas, con los deditos pulgares hacia atrás, los cuatro dedos largos hacia el frente. Usar esta como retroalimentación de las manos sobre el cuerpo, el cuerpo notando al inhalar, cómo se expanden las costillas a los lados, y al exhalar, cómo regresa todo a su sitio. Continúa así unos momentos. No lo forces. Pero ayúdate a notar que estás respirando continuamente, hacia el costado de las costillas. Relajando los hombros lo más que puedas, que no sean los hombros los que te ayudan a respirar. Es tu diafragma. Última vez. Deja exhalarte completamente. Exhala todo tu cuerpo. Regresa las manos sobre tu regazo. Regresa la respiración. La conciencia, la respiración. Y vamos a llevar nuestras manos juntas, una palma contra la otra, al centro del corazón, uniendo nuestras voces, ¿sí? Unemos nuestras voces a través del sonido del OM para abrir nuestra práctica juntos. Comenzamos por exhalar profundamente. Inhalamos para OM. OM Nuevamente, deja caer tus manos. Y esta vez, comienza a parpadear tus ojos, dejando la luz que entre de nuevo, poco a poco, hasta que te sientes cómoda y abras completamente. Ahora, nos vamos a quedar sentados aquí para comenzar la práctica, pero si estás un poco cansada de esta postura, te puedes sentar sobre tus tobillos con las rodillas dobladas, o también puedes cambiar el pie de adelante hacia atrás. Un pequeño cambio significa todo. Entonces, ya estamos aquí. Seguimos sentados sobre nuestra cobija o cualquier otro prop de yoga en el que estemos sentados. Vamos a inhalar los brazos por arriba de la cabeza. Y al exhalar, bajamos mano derecha, toca el suelo y doblamos hacia la derecha. Un par de respiraciones aquí. Muy bien. Inhalamos, ambos brazos por arriba de la cabeza. Estira. Exhala. Vas a girar hacia tu derecha, bajas ambos brazos ahora. Tu brazo derecho por detrás de la espalda y llevas tu mano izquierda por fuera de tu pierna. Trata de nivelar tus hombros, alargar tu columna vertebral y tal vez seguir con la mirada pasando el hombro. Un par de respiraciones más. Y al llegar a tu próxima inhalación, vamos a llevar los brazos hasta arriba. Otra vez. Cada vez más largo. Muy bien. Exhalamos. Ambos brazos bajan. Comenzamos a caminar las manos hacia adelante, hacia adelante por la puntita de los dedos de las manos. Alarga bien tus brazos y empuja tus caderas hacia atrás al mismo tiempo. Estás parando en la puntita de tus manos. Ahora baja toda tu mirada hacia el piso. Expandiendo los homóplatos, todo ese espacio entre los hombros. Y volvemos a caminar las manos hacia las piernas, regresando a una columna vertical. Muy bien. Nuevamente cambiamos el pie de adelante hacia atrás. Seguimos con las piernas cruzadas o tu posición. Inhalamos. Ambos brazos por arriba de la cabeza. Estira bien. Y al exhalar bajamos. Mano izquierda. Brazo izquierdo por arriba de la cabeza. Doblamos. Presiona un poco hacia la tierra y empújate para que puedas tener más espacio para doblar más profundamente. Un par de respiraciones más. Y al inhalar, ambos brazos por arriba de la cabeza. Al exhalar, torsión. Gira. Ambos brazos bajan. Mano izquierda por detrás. Mano derecha por fuera de tu pierna. Nivela tus hombros. Alarga tu columna. Tal vez mirando aún más, pasando ese hombro. Nota los cambios en la respiración con esta torsión. Y vamos a inhalar ambos brazos por arriba. La cabeza está arriba, está arriba, está arriba. Y esta vez bajamos. Caminamos las manos hacia el frente. Empuja tus caderas hacia atrás y alárgate todavía más. Dale tanto espacio a tu espalda como puedas, especialmente entre cada vértebra. Baja tu mirada. Mira hacia el frente. Poco a poco camina las manos hacia tus rodillas. Ah, regresamos a la posición. Con una espalda bien vertical aquí. Sintiendo como te anclas hacia la tierra. Conecta. Una respiración aquí. Vamos a cambiar ahora. Un poco hacia el lado, llevando los pies por detrás. Si tienes tu cobija, puedes ayudarte con tu cobija. Los pies sobre la cobija. Nos sentamos sobre los talones o los tobillos. Alargamos la espalda. Muy bien. Abramos ambos brazos hacia los lados, inhalando. Y al exhalar, vamos a llevar las manos por detrás, interlazando los dedos de las manos. Al empujar las manos hacia atrás, inhalamos. Expande tu espalda, el pecho hacia arriba, mirada hacia arriba. Y al exhalar, tu barbilla hacia el pecho. Comienzas a redondear tu espalda, media espalda y baja espalda. Metes el ombligo. Al inhalar, volvemos a expander la espalda, arqueando. Hombros uno contra el otro. Y al exhalar, regresamos, redondeamos. Inhalamos. Alárgate. Expande. Exhala. Un par de respiraciones más, continúa a tu propio paso. Última vez, inhalando. Y exhalando. Redondea bien, déjalo todo ir. Una vez más aquí. Deja ir tus manos. Bajamos las manos como a los cuatro puntos, simplemente para darle un poco de alivio a la punta de los pies. Haz un poco de tap pegándole al piso para quitarles un poco de esa intensidad. Muy bien. Ahora, al bajar, me volteo para que me puedas ver. En los cuatro puntos, sí, vamos a flexionar los deditos de los pies. Bajamos las caderas hacia los tobillos. De aquí, presionando sobre las rodillas, vamos hacia arriba. Inhalamos. Brazos por arriba de la cabeza. Al exhalar, bajamos los brazos, las caderas, el torso. Otra vez, para arriba. Inhalamos. Al exhalar, bajamos. Continúa. Inhalando hacia arriba. Y exhalando hacia abajo. Date dos rondas más. A tu propio paso. Siéntete libre de sentir cómo tu cuerpo fluye con el paso de tu respiración. Esta última vez, simplemente con tu inhalación regresas a sentarte sobre tus tobillos. Tal vez ya fue demasiado para tus deditos de los pies. Si lo fue, otra vez, dales un poco de aquí, tap, así contra el piso. Pam, pam, pam. Y regresamos. Esta vez, vamos a subir hincados sobre las rodillas. Tal vez vamos a voltear hacia el lado ancho de nuestro mate yoga. Y si necesitas un poco más de apoyo para tus rodillas, si el piso está muy duro, puedes usar tu cobija nuevamente. Esta vez vamos a abrir pierna derecha hacia el lado. Encuentras tu posición de la montaña con tu pierna. Dejas tu brazo derecho abajo, subimos el lado izquierdo. Y al exhalar, vamos a doblar nuevamente hacia el lado derecho. Ya estuvimos aquí antes. Diferente momento, diferente postura. Estamos doblando nuevamente hacia el lado derecho. Si, trata de notar si hay más espacio. Regresas hacia arriba, estira. Y al exhalar, bajas tu brazo. Regresamos, pierna derecha hacia el centro. Y abrimos pierna izquierda. Tus deditos de los pies hacia el frente o hacia el lado. Lo que te dé más espacio, pero encontrando aquí. Alineación. Tu cadera. En tu rodilla. Dejamos. Mano izquierda abajo, brazo derecho hacia arriba. Inhalamos. Y al exhalar, doblamos hacia el lado izquierdo. Encuentra un punto para tu mirada. Tú decides. Encuentra estiramiento, espacio. Respira libremente. Regresamos. Inhalamos. Estira. Baja tu brazo en tu exhalación. Regresas tu rodilla hacia el centro. Y nuevamente hacia los cuatro puntos. Manos por debajo de los hombros. Rodillas por debajo de las caderas. Exactamente. Ahora. Vamos a dar un paso hacia atrás. Con el pie izquierdo. Vamos a rotar sobre la rodilla derecha. Llevando el pie derecho por detrás de la rodilla. A la postura de plancha de lado. Es una variación. Obviamente la estamos modificando para nuestra práctica. Suave aquí. Hasta arriba. Punta de los dedos hacia los cielos. Y poco a poco. Bajamos. Baja la mano izquierda. Regresas tu pie derecho detrás de tu rodilla. Los cuatro puntos. Cambiamos de lado. Estira tu pie derecho hacia atrás. Rotando sobre la rodilla izquierda. El pie izquierdo por detrás de tu rodilla. Subimos. Mano izquierda queda abajo. Brazo derecho hacia los cielos. Tal vez tu mirada. Hacia la punta de los dedos. Estira, abre, inhala. Y al exhalar vamos a bajar. Mano derecha vuelve a bajar. El pie izquierdo por detrás de tu rodilla. Y doblamos la pierna derecha. Excelente. Y doblamos la pierna derecha. Siéntelo. Bien. Manos quedan por debajo de los hombros. Vas a flexionar los deditos de los pies del pie izquierdo. Y estirar tu pierna derecha hacia atrás y hacia arriba. Empieza aquí solo paralela. Estira, nivelando tus caderas, apoyándote bien en tu brazo derecho. Estira tu brazo izquierdo. Encuentra tu balance. Muy bien. El tobillo derecho hacia atrás. Tratando de encontrar la pared detrás de ti. El muro. Inhala. Y al exhalar bajamos. Mano izquierda baja la rodilla derecha. Muy bien. Nivelando aquí nuevamente. Flexionando los deditos de tu pie derecho. Llevamos la pierna izquierda hacia atrás y hacia arriba. Apóyate bien. Mano izquierda. Y estira tu brazo derecho. Mirando hacia el frente. Punta de los dedos hacia el frente. Trata con ese tobillo izquierdo de alcanzar un muro. Invisible que está detrás de nosotros. Inhalamos. Y al exhalar bajamos mano derecha. Y bajamos la rodilla izquierda. Bien. Punta de los pies. Rodillas juntas. Bajamos los pies. Y las caderas bajan hacia los tobillos. La postura del niño. Baja tu mirada. Ahora baja tus antebrazos. Los codos por debajo de los hombros. Y vamos a llevar las manos hacia los codos opuestos. Ya estando aquí bajamos la palma de la mano derecha hacia el piso. Llevamos la palma izquierda sobre el área sacral aquí. Ok. Pesadas las caderas hacia los tobillos. Al inhalar vamos a rotar. Encuentra tu torsión. Las caderas quedan hacia abajo. Al exhalar regresamos. Inhalando subimos. Exhalamos. Regresamos. Una vez más. Sube. Gira. Y regresamos al centro. Bajamos. El brazo izquierdo. Codo casi por debajo del hombro. Llevamos la mano derecha hacia el área sacral. Bien pesado aquí. Exhala. Y al inhalar ahora rotamos. Giramos hacia la derecha. Exhalamos. Regresamos. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Esa fue la última vez. Dejamos. Bajamos la mano. Muy bien. Comenzamos. Caminar las manos hacia el frente. Pasando por los cuatro puntos nuevamente. Esta vez flexionando los deditos de los pies. Presiona ambas manos. Rodillas y pies. Contra la tierra. Ahora vamos a subir. Hacia el perro boca abajo. Mantiene tus rodillas dobladas. Párate sobre la punta de tus pies. Y comienza a caminar. Tu perro boca abajo. Dale espacio a tu columna. Dale espacio a tus caderas. Que tu cabeza aquí se suavice. Regresamos hacia el centro. Quédate unos momentos aquí nada más. Sintiendo todas esas partes de tu cuerpo. Presionando hacia la tierra. Y lo demás apuntando hacia los cielos. Muy bien. Inhalamos. Y al exhalar. Escucha. Vamos a caminar ahora las manos. Solitas. Hacia tus pies. Hacia tus pies. Cuantos pasos sea necesario. Llegas aquí a una flexión. Cabeza hacia la tierra. Inhalamos. Lleva tus manos sobre tus espinillas. Solo media parte del camino. Alarga tu espalda. Y exhala nuevamente. Doblas completamente la cabeza abajo. Inhala. Manos sobre tus piernas. Estira. Mirando hacia el frente. Exhalamos. Bajamos nuevamente. Bien. Doblando desde la cadera. Y una vez más. Manos sobre tus espinillas. Bien. Larga tus caderas hacia atrás. Y esta vez. Flexiona otra vez. Dobla bien. Quédate aquí. Bien parado sobre los cuatro puntos de las plantas de los pies. Agarra. Tus codos. Lleva tu cabeza entre tus brazos. Y comienza aquí. A columpiarte. A mecerte. De frente. Hacia atrás. De un lado. Hacia el otro. Tal vez círculos. Nunca deteniendo tu respiración. Déjala que fluya. Excelente. Muy bien. Deja caer las manos. Llevamos las manos nuevamente sobre las espinillas. Inhalamos. Mitad del camino hacia arriba. Exhalamos. Llevamos las manos a nuestra cadera. Alarga tu espalda. Y al inhalar subimos completamente a la postura de la montaña. Tal vez la parte interna de los deditos gordos del pie tocan. O tus pies paralelos el uno contra el otro. Encuentra tu postura. Centrada. En balance. Con conciencia. Perfecto. Inhalamos. Ambos brazos por arriba de la cabeza. Mira hacia la punta de los dedos. Y al exhalar baja los brazos. A los lados de tu cuerpo. Inhalamos nuevamente. Subimos. Puntita de los dedos se toca tal vez. Y exhalamos. Bajamos. Esta próxima vez vamos a bajar hasta abajo. Inhalamos. Y al exhalar flexiona. Y hacia el frente primero. Y luego bajas completamente. Inhala. Estira a mitad del camino. Muy bien. Al exhalar vamos a caminar nuevamente. Las manos hacia el frente. Hasta ese mismo perro. Boca abajo. Donde estábamos hace solo unos momentos. Sobre la puntita de tus pies. Sube los tobillos. Inhala. Y al exhalar bajas los tobillos. Lo más que puedas. No tienen que tocar. Inhala. Sube. El torso. La parte desde la cintura hacia arriba. Queda intacto. Bajamos. Tobillos hacia la tierra. Y una vez más. Inhalando. Subes tus tobillos. Tus talones. Y exhalas bajando. Lo más que puedas. Te quedas aquí. Una inhalación. Y al exhalar comiénzate. Ir un poco hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Los hombros sobre las muñecas de las manos. Y bajamos. Una rodilla y después la otra. La postura de los cuatro puntos. Muy bien. Ahora este es el momento en que vamos a usar nuestros bloques. Así que trae tus bloques al frente de tu mat. O tus libros. Tus toallas. Lo que estés usando. Vamos a apoyar las manos sobre los bloques. Como si estuviéramos en cuatro puntos. Aquí subiendo el piso más cerca de nosotros. Ok. Vamos a tomar un paso hacia adelante con el pie derecho. Entrando a lo que es un low lunge. Ahora vamos a llevar. Vamos a rotar nuevamente sobre la rodilla izquierda. La rodilla derecha está por arriba de tu talón. Abrimos ambos brazos como en un guerrero dos. Abre. Mucho espacio. Tal vez voltea tus palmas para arriba. Creando un poco más de suavidad en los hombros. Y ahora poco a poco vamos a bajar el brazo derecho sobre tu pierna. Y llevamos el brazo izquierdo por arriba. Y llevamos el brazo izquierdo por arriba. Tal vez por arriba del oído. Un par de respiraciones. Nota que no te caigas sobre tu hombro derecho. Manténlo todo bien activado. Inhalamos. Subimos. Y exhalamos. Bajamos el brazo izquierdo. Miramos hacia el frente. Y regresamos a los cuatro puntos. Da tu paso hacia atrás. Quédate aquí un momento. Ahora vamos a dar un paso hacia adelante con el pie izquierdo. A tu low lunge. Trata de nivelar tus caderas. Siente tu cuerpo en este espacio. Vamos a rotar sobre la rodilla derecha. Encuentra el pie derecho por detrás de la rodilla. Y subimos. Muy bien. Mirando hacia el frente con el torso. Abrimos ambos brazos ancho. Muy bien. La postura del guerrero dos. Aquí sobre tu rodilla. Bien. Bajamos el antebrazo izquierdo sobre la pierna izquierda. Brazo derecho por arriba de la cabeza. O hasta por arriba de nuestro oído. Encuentra mucho, mucho estiramiento en el lado derecho de tu cuerpo. Y subimos. Inhala. Exhala. Baja. Brazo derecho. Volteamos hacia el frente. Manos sobre tus bloques. Das el paso hacia atrás. Hacia la postura de los cuatro puntos. Vamos a usar nuestros bloques aquí. Llevarlos un poco más cerca de las rodillas. Los antebrazos sobre los bloques. Interlaza los dedos de tus manos. Y deja tu pecho caer entre tus hombros. Tu mirada hacia abajo. Déjalo caer. Déjalo que tu ombligo caiga también. Siéntete libre en tu cuerpo. Dejando ir cualquier tensión. Y ahora sí, presionamos contra los bloques. Expandiendo los homóplatos. Debajo, detrás de los hombros. Ambas manos sobre nuestro bloque. Muy bien. Los bloques nuevamente hacia adelante. Damos un paso hacia adelante con el pie derecho. Hacia lo que es el low lunge. Nivela tus caderas. Lleva tus manos sobre tu muslo. Libera tus manos. Inhala ambos brazos por arriba de la cabeza. Y al exhalar, las manos al centro del corazón. La misma exhalación nos ayuda a girar hacia la derecha. Tal vez te quedas aquí o tal vez llevas tu codo por afuera de tu pierna derecha. Sigue tus manos en Namasté. Si esta postura es un poco intensa, siempre puedes bajar tu mano izquierda a tu bloco hacia la tierra y estirar tu brazo derecho hacia los cielos. Regresamos todos hacia el centro. Manos al centro del corazón. Excelente. Bajamos ambas manos sobre los bloques. Flexionando los deditos del pie izquierdo, subimos rodilla izquierda. Mirando hacia el frente. Nivela tus caderas. Comienza. Echándote hacia adelante y poco a poco el pie izquierdo camina hacia el frente. Muy bien. Inhalando. Mitad del camino hacia arriba. Mueves tus bloques más adelante. Ambas manos bajan. Y vas a subir al guerrero 3. Variación aquí. Gentil y suave. Tratando de nivelar tu pierna izquierda paralela contra la tierra. Alargando bien tu coxis. Y poco a poco vamos a probar aquí siguiendo en balance. Doblas tu rodilla derecha y bajas hacia tu pie izquierdo. Muy bien. Caminas tus bloques hacia adentro. Bajas tu rodilla izquierda y das un paso hacia atrás con tu rodilla derecha. Segundo lado. Si tienes que caminar hacia atrás para que uses toda tu mano adelante. Paso adelante, pie izquierdo. Low lunge. Nivela tus caderas y mira hacia el centro, hacia el frente. Muy bien. Manos sobre tus muslos. Vuelve a nivelar tus caderas. Alarga tu espalda. Inhala ambos brazos por arriba de la cabeza. Y al exhalar, manos al centro del corazón. Seguimos exhalando. Giramos. Torcemos hacia el lado izquierdo. Lado rodilla izquierda sigue hacia el frente. Te quedas aquí o tal vez vas a enganchar tu codo por fuera de tu rodilla. O como el otro lado, si fue muy intenso, bajas tu mano derecha hacia la tierra o sobre tu bloc y estiras bien tu brazo izquierdo hacia los cielos. Inhalamos. Inhalamos. Al exhalar, bajamos mano izquierda, mano derecha, ambas sobre los bloques. Flexionamos los deditos del pie del derecho, subimos la rodilla, los bloques hacia más enfrente. Y comenzamos como empujar hacia el frente y damos un paso hacia el frente con el pie derecho. Inhalamos, alargamos. Exhalamos, bajamos. Y ahora inhalamos, subimos. Bien anclados en la pierna izquierda, subimos la pierna derecha al guerrero 3. Alarga tu nuca, la parte de atrás de tu cuello, expandiendo los homóplatos. Inhalando aquí, exhala. Comienza un poco a doblar tu pie izquierdo, bajas tu pie derecho. Bien, baja tu rodilla derecha y damos un paso hacia atrás. Rodilla izquierda, traes tus bloques hacia el frente. Vas a flexionar ambos deditos de tus pies. Te sientas sobre tus tobillos. Y nos llevamos los bloques hacia un lado, que por el momento no los vamos a usar. Baja tus manos al lado de tus rodillas. Comienza a subir las rodillas. Abre tus rodillas. Si puedes, baja los tobillos. Al squat de yoga, malasana. Ambas manos pueden quedar entre las piernas por abajo o llevas tus manos hacia tu corazón. Si crees que necesitas apoyo debajo de tus talones, adelante con una cobija o tus bloques. Comenzamos a alargar la espalda más y más. Rodillas hacia los cielos. Bajamos ambas manos. Y poco a poco subimos. Nos vamos a parar. Y si te sientes muy ligero en tu cabeza, tómate un momento. Mirada hacia abajo, respira. Y nos encontramos todos en la postura de la montaña, donde empezamos. Muy bien. Ok. Como es una práctica suave, vamos a hacer la postura de la silla contra la pared. Así que si tienes una pared cerca de ti, vamos hacia la pared. Entre uno o dos pies tuyos fuera de la pared. Pies paralelos o los deditos gordos del pie juntan. Comenzamos. Manos abajo. Dobla tus rodillas. Tus caderas un poco hacia atrás. Dobla tus rodillas. Hasta que encuentres la pared con los huesitos de tu cadera. Ahora, utiliza la pared, el muro, de manera que te ayude, pero no te haga todo el trabajo. Aquí, con las rodillas dobladas. Vamos a inhalar subiendo los brazos por arriba de la cabeza. Alarga bien tu espalda. Anclando bien los pies, los tobillos sobre todo. Para de respiraciones más, alarga bien tus brazos. Tal vez bajas un poco más. Baja un poco más. Exhala. Y al subir, inhalamos. Lejos de la pared. Exhalamos. Ambos brazos bajan. Súper. Bien hecho. Regresemos a nuestro mat. Abriendo bien las piernas. Anchas. Comienza con los pies paralelos el uno contra el otro. Siéntete aquí bien anclado. Tu espalda derecha. Volteamos los deditos del pie derecho hacia el lado derecho del mat. Doblamos la rodilla. Abrimos los brazos. El guerrero dos. Inhalamos. Subimos los brazos. Estiramos. Y exhalamos. Regresamos. Palmas hacia abajo. Inhalamos. Subimos. Ahora sigue con tu mirada. Y exhala mirando hacia la puntita de los dedos. Inhala hacia arriba. Y exhala. El guerrero dos. Nos quedamos aquí. Mirada hacia la puntita de tus dedos. Ancla. Ancla bien. Siente la suela de tus pies. Y sube. Baja los brazos. Exhalando. Volteamos. Metemos los deditos del pie derecho. Y los deditos del pie izquierdo voltean hacia ese lado de nuestro mat. Doblamos la rodilla. Abrimos los brazos anchos al guerrero dos. Aquí estamos nuevamente. Inhalamos. Hacia arriba. Estiramos. Y exhalamos el guerrero dos. Inhala. Exhala. Sigue con tu mirada. Exhala. Esta vez nos quedamos aquí. Unos momentos. Mirada hacia la punta de los dedos de la mano. Te anclas un poco más. Las plantas de los pies bien, bien ancladas. Mucho espacio entre tus homóplatos. Y subimos. Inhalamos. Exhalamos. Bajamos ambas manos. Voltea. Los deditos de tu pie izquierdo hacia el frente. Ok. Doblamos. Y vamos a ver si podemos brincar y regresar hacia el centro. O simplemente zigzagueando tus pies para regresar hacia el centro. Tú decides. Postura de la montaña. Bien listos aquí. Ok. Un poco de balance. Lleva tus manos sobre tus caderas. Vamos a doblar esa pierna derecha sobre la puntita de los dedos. Abrimos la cadera hacia la derecha. Exhala hacia el regresar. Inhala. Rotando sobre la puntita de tus dedos. Exhala. Regresa. Inhala. Abre. Aquí te quedas. Decide. Tal vez hoy te quedas aquí para la postura del árbol. O subes tu pie por debajo de tu rodilla. O tal vez por dentro de tu muslo. Si quieres usar una pared, por favor, olvide decirlo, pero pared es también todo un prop de yoga. Las manos al centro del corazón. O tal vez vas a estirarlas por arriba de tu cabeza. Encuentra todo tu core por frente, a los lados, por atrás. Respira. Manos. Centro del corazón. Poco a poco. Bajas tu pie. Bajas tus manos. Y sacúdelo. Sacúdelo. Que salga de tu cuerpo si te sentiste un poco tenso, rígido. Segundo lado. Manos sobre tu cintura. Doblamos un poco. Volteamos. Abrimos. Inhalamos. Hacia la izquierda. Exhalamos. Hacia el frente. Girando sobre la puntita de los dedos. Inhala. Abre. Exhala. Hacia el frente. Inhala. Abre. Y aquí nos quedamos. Decide si aquí te quieres quedar. Si esto fue lo que hiciste en el otro lado, encuentra tu postura en la montaña. Alarga. O sube por debajo de tu rodilla. Tal vez por dentro de tu muslo. Segundo lado. Segundo reto. Manos al frente de tu corazón. Checa tu respiración. Cómo estás en tu cuerpo. Cómo cambia. Tal vez vas a alargar y subir. Hacia los cielos tus brazos. Bajamos las manos al centro del corazón. Y poco a poco. Regresas. Baja tu pie. Baja tus manos. Y nuevamente sacúdelo. Sacúdelo. Pero de buena forma que sientas que el cuerpo está vivo y lo estás sintiendo. Muy bien. Listos. Vamos hacia abajo. Mirando hacia el frente de tu mat. Abre tus piernas. Tan ancho como tu cadera o un poco más. Vamos a comenzar por doblar las rodillas. Las manos juntas. O sobre tus muslos. Dobla tus rodillas. Caderas hacia atrás. Dobla. Dobla. Hasta que llegues hasta abajo. Manos al frente del corazón. Una respiración. Tal vez encuentres algún apoyo bajo tus talones. Si es que están flotando y lo hacen más duro. Bajamos ambas manos. Que toquen. Puedes usar tus bloques de yoga. Si no llegas. O simplemente directo sobre la tierra. Ahora, las rodillas, las piernas comienzan a empujar tus brazos hacia el centro. Y tus hombros empujan tus rodillas hacia atrás. Ambos al mismo tiempo. Miramos hacia el frente. Inhala. Y al exhalar, ambas manos por atrás. Baja tus caderas. Bien anclados tus talones. Las plantas de los pies sobre el piso. Y de aquí vamos a comenzar a rodar. Poco a poco. Una vértebra de la columna hacia la vez. Tocando. 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 Bajamos a bajar completamente. Hasta que quedemos completamente boca arriba. Las piernas dobladas. Rodillas hacia arriba. Ambos brazos a los lados del cuerpo. Giramos hacia un lado. Y continuamos completamente hasta que quedemos boca abajo. Contra la tierra. Ambos brazos a los lados del cuerpo. Baja tu cabeza. Juntamos las piernas. Lo más que no sea posible. La mano izquierda toca el lado de afuera de tu pierna izquierda. Llevamos el brazo derecho por arriba de la cabeza. Levantamos. Pierna izquierda al lado derecho. Mano derecha. Mirando hacia el frente. Encuentra tu respiración. Déjala que fluya. alargando, alargando, alargando y bajas frente. Brazo derecho al lado de tu pierna derecha. Estiramos brazo izquierda. Estiramos brazos izquierdo por arriba de la cabeza. Subimos pierna derecha. Y brazo izquierdo. Mira hacia el frente. Alarga tu cuello. Y enciente tu respiración un poco difícil hacia la tierra. Down fluyendo. Baja. Cabeza, hombros, pecho. Y tu brazo. Al lado de tu cuerpo. Uniendo tus piernas nuevamente. Ambas piernas hacia arriba. Ambos brazos hacia arriba. Pecho. Hombros. Mirada. Alarga tu cuello. Y ahora bajamos. Todo baja. Llevas una mano sobre la otra. Los codos hacia los lados. Descansa. Dale espacio a tu respiración de que regrese a su paso. Un poco más lento. Llevando tus caderas de un lado al otro. Volvemos a bajar boca abajo. Cabeza por debajo. Este brazo derecho. Lo vamos a llevar a como el cactus. Reversible. ¿Sí? La palma de la mano hacia abajo. Mano izquierda por debajo de tu hombro. Bajas tu cabeza. Dobla tu pie izquierdo hacia tu cadera. Y poco a poco empuja con tu mano izquierda. Ayudándote a rotar un poco. Especialmente el pie izquierdo cruza por fuera de tu pierna derecha. Vas a abrir tu pecho aquí. Tu hombro derecho está rotando. Apoyando contra la tierra. Respirando. Suavemente regresamos hacia el centro. Lleva tu pie hacia tu glúteo izquierdo primero. Gira. Regresa. Completo. Hacia abajo. Bajas el pie. Mano derecha. Al lado de tu pecho. Y tu brazo izquierdo en un cactus reversible. Doblamos. Piena derecha. Muy bien. Espero me puedas oír bien aquí. Ajá. Por eso levanto mi cabeza. Pero tu cabeza está abajo. Poco a poco. Presionando la mano derecha. Ese pie. Derecho. Cruza por fuera de tu pierna izquierda. Puedes bajar tu cabeza aquí. Y tú puedes ir tan profundo. Como quieras. Especialmente si conoces esta postura. Más que nada estamos abriendo aquí. Muy bien. Toda esta parte de frente del pecho. Respira. Y regresamos. Comienza a rodar suavemente. Bajando. Hasta que quedes boca abajo. Baja ambas caderas. El talón derecho hacia tu glúteo. Y lo bajas. Perfecto. Ok. Nuevamente vamos a girar. Estira tu mano izquierda por arriba de tu cabeza. Empuja. Y esta vez regresamos. Boca arriba. Métete a tu mat. Si es que saliste como yo. Ambas rodillas dobladas. Muy bien. Baja la pelvis. Alarga tu espalda. Tu coxis. Lejos, lejos de tu cuello. Ambos pies. Tan anchos como tu cadera. Ambos brazos a los lados. Presionando los brazos contra el piso. Vamos a movernos hacia el puente. De arriba hacia abajo. Inhalamos. Subimos. Abre tu corazón. Abre la palma de tus manos hacia el cielo. Y rota hacia el lado de los dedos pulgares. Y al bajar comenzamos rodando desde arriba. Espalda meda hasta la espalda baja. Palmas de las manos regresaron hacia el piso. Comenzamos. Volteas hacia los brazos del lado del dedito chiquito. Subimos. Comenzamos. Comenzamos. Bajamos la parte de atrás de las manos. Rotamos hacia el lado pulgar. Volvemos a bajar en la exhalación. Date todo el tiempo que necesites. Subimos. Una última vez. Igual. La planta de los pies. La sientes bien anclada. Estás fluyendo a través de tu respiración. Conectando los hombros. Te quedas aquí. Lleva los brazos a los lados de tu cuerpo. Dobla los codos y la punta de los dedos hacia el cielo. Piernas paralelas. Rodillas. Hacia los dedos de tus pies. Sube. Muy bien. Inhala. Sube un poco más. Y al exhalar comienzas a rodar. Espalda alta. Espalda media. Hasta abajo. Bajando ambas manos. Bien. ¿Notas los cambios en tu respiración? Cualquier cambio también en tu estado emocional, mental. Es parte de la exploración de tu investigación personal a través de tu práctica. Las rodillas tocan los pies hacia las orillas de tu mat. Ambos brazos hacia los lados. Y vamos a llevar las piernas de un lado a otro. Como si fueran los limpiadores de tu coche. Windshield wipers. De un lado a otro. Y vamos a llevar las piernas de un lado a otro. Regresamos. Centro. Juntamos los pies. Subimos los pies. Como a 90 grados. Seguimos con los brazos en posición de T. Inhalamos aquí. Y al exhalar vamos a girar. De la cadera hacia abajo. Bajando las piernas. Hacia el lado que tú quieras. Yo bajé primero hacia la izquierda. Voy a voltear mi mirada hacia la derecha. Tal vez cerramos los ojos. Deja caer tus hombros. Deja que la cadera que está más cerca del cielo. Alargue. Creando más espacio entre esa cadera y tu hombro. Regresas. Cara hacia el frente. Poco a poco. Con tu core. Subes con tu inhalación al centro. Te centras. De la cintura hacia abajo. Rotamos. Bajamos las piernas. Hacia el otro lado. Vas a voltear tu mirada. En mi caso. Hacia el lado izquierdo. En tu caso posiblemente hacia el derecho. Simplemente el lado opuesto. De donde están viendo tus rodillas. Suaviza tu mirada. alargando el espacio entre tu cadera y tu hombro. Nuevamente creando mucho espacio para todo tu diafragma, tus órganos internos. Activa tu core. Y vamos a regresar. Piernas hacia el centro. Volviendo a anclar. Tu área sacral, tu coxis. Rodillas hacia tu pecho. Subimos la nariz hacia las rodillas. Una bolita. Dándote un abrazo. Meciéndote de lado a lado. Vamos a rodar hacia abajo. Dejando ir tus rodillas. Los brazos caen a los lados de tu cuerpo. Los pies bajan. Parashavasana. Listos. Estiramos una pierna. Y estiramos la otra. Abrimos. Estiramos un brazo. Y luego el otro. Y abrimos. Palmas de las manos hacia los cielos. alargando el cuello por detrás de la cabeza. Suavizando todos los músculos. De la cara. De los brazos. De la espalda. Del torso. Las caderas. A través de las piernas. Hacia la puntita de los dedos de los pies. Si notas alguna otra tensión ahí atorada. En alguna parte de tu cuerpo. Inhala. Llevando tu respiración específicamente hacia ese punto. Y al exhalar. Déjala ir. Y eso haces un par de veces más. En diferentes lugares de tu cuerpo. Con cada exhalación. Cada vez más. Dejándolo ir todo. Bien pesados. Los huesos. Los músculos. Los órganos. Todos los líquidos fluyendo dentro del cuerpo. La quijada cae. El ceño se ablanda. Los párpados de los ojos caen. Más y más. Dejas que la respiración. Siga. Alentándose. Dejándolo ir todo. Cayendo en esta respiración profunda que es Shavasana. Con confianza. Sintiéndote segura. Sobre la tierra siempre aquí apoyándonos. Gracias. 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 Poco a poco vamos a comenzar regresando nuestro enfoque, nuestro absoluto enfoque a la respiración, por dentro y por afuera de la nariz. Regresando más y más, movimiento al cuerpo poco a poco, comienza de manera natural y de ahí continúa de una a otra parte de tu cuerpo, tal vez haciendo círculos con las muñecas de tus manos, con los tobillos de los pies, girando tu cabeza de lado a lado. Regresamos hacia el centro, dejarlo todo ir nuevamente, especialmente con una exhalación. Encontrar tu próxima inhalación, doblamos las rodillas, llevamos los brazos por arriba de la cabeza, estirando, inhala, inhala, sigue llenando tu cuerpo como si fuera un globito, creciendo cada vez más con esa inhalación, expandiendo hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo y hacia atrás. Y al exhalar vas a girar hacia el lado de tu elección, apoyando tu cabeza sobre tu brazo. Presionando la mano de arriba, presionando la mano de arriba, suavemente contra la tierra, subimos hacia una postura, con piernas cruzadas o sobre los talones, los ojos cerrados. Respirando, llevamos ambas manos juntas al frente del corazón, inhalando profundamente, exhalando completamente. Y vamos a cerrar, uniendo nuestras voces al sonido de OM. Inhalamos. Una suave y gentil reverencia hacia el centro del corazón, en gratitud, por nuestra práctica juntos hoy y por todo lo que es posible. Namaste. Gracias nuevamente, llegamos al final de nuestra práctica el día de hoy. Espero te haya gustado. Puedes tomarte un poco de tiempo, notar dentro de ti, si hubo momentos donde tal vez lo encontraste un poco difícil, o tal vez demasiado fácil. Con qué retos te encontraste de vez en cuando, qué descubriste, qué descubriste, qué te gustó y qué no te gustó tanto. Es tu práctica. Cualquier cosa que has recibido a través de tu práctica, llévatela contigo a través de tu día y espero nos veamos muy pronto de nuevo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.